qué tal amigos del canal sean bienvenidos a numismática para todos soy su amigo yayo y el día de hoy vamos a hablar de este precioso billete es un billete conmemorativo de 100 pesos y para mí es el billete de la suerte ahorita les voy a contar por qué este billete entró en circulación a partir del 5 de febrero del 2017 este billete se emite por los 100 años de la constitución o la promulgación de la constitución política de los estados unidos mexicanos mide a lo largo 134 milímetros de alto mide 66 milímetros está hecho hay perdón de papel algodón y en el anverso como pueden observar está venustiano carranza quien era el presidente en ese momento junto a o al lado de luis manuel rojas presidente del congreso constituyente en ese en ese en ese año y venustiano carranza bueno está rindiendo protesta ante la asamblea después de la reforma de la constitución y les voy a enseñar la parte del reverso están los diputados del congreso constituyente protestando cumplir la carta magna es decir la constitución es un billete de 100 pesos como pueden observar en la parte superior del lado izquierdo podemos ver la leyenda banco de méxico este libro que viene con la fecha 1917 2017 que bueno es uno de los candados de seguridad porque cambia de color como pueden ver también viene la leyenda 100 años dice 100 años de la constitución política de los eeuu mexicanos y acá también venustiano carranza y luis manuel rojas presidente del congreso constituyente durante la sesión solemne de clausura de este vienen también aquí está como pueden ver a ver si nos ayuda a enfocar ya vieron 100 pesos banco de méxico aquí están aquí abajo la leyenda 100 pesos viene el hilo de seguridad con el efecto cierre según tengo entendido que debe de cambiar ahí está miren esto es precisamente para confirmar que el billete no es falso en la esquina superior del lado derecho vemos la denominación 100 pesos las firmas correspondientes miren de la junta del gobierno el cajero principal folio y acá está la serie y aquí está méxico df 25 de enero del 2016 y por la parte de atrás podemos ver al centro también banco de méxico la leyenda banco de méxico del lado izquierdo superior la denominación 100 pesos el sello de banco de méxico esquina inferior del lado derecho la denominación 100 pesos en la parte de abajo también la leyenda 100 pesos y en la esquina inferior del lado izquierdo podemos leer esto los diputados protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los eeuu mexicanos en el salón de sesiones del congreso constituye constituyente en querétaro querétaro les digo que este es el billete de la suerte porque me traté de deshacer de él aproximadamente unas cinco o seis veces y no se pudo o porque no tenían cambio por cualquier tipo de situación de verdad me lo traté de dar inclusive lo traté de cambiar por monedas de 20 pesos que en ese momento no tenían y no se fue no se fue se quedó conmigo este billete y desde ese como vi que ya no se iba decidí quedármelo si está maltratado obviamente pero pues sí si llegan más bien si quieren este billete en un grado sin circular pues van a tener que ir a tiendas numismáticas yo los he visto ahí pero y bueno aquí lo más conveniente pues es que vayan al banco también y soliciten billetes de 100 pesos este billete en este año 2019 sin mentirles yo creo que me han salido dentro del cajero o cambio que me dan yo creo que por mes unas cuatro o cinco veces en la actualidad 2019 este billete está siendo muy circulado y si en tu estado no no has visto ninguno acércate al banco pides cambio de 100 pesos digamos no sé mil pesos si pides billetes de 100 pesos probablemente te den uno de estos porque de verdad aquí en la ciudad de México está siendo muy circulado este billete espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like compartirlo suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise en el momento que subamos un nuevo vídeo y les repito para los que están interesados en el material numismático enviarme un watts para solicitarlo al 55 44 73 44 05 y de la misma manera se los enviamos también para los que están interesados en las case o carcasas rígidas de celular por si no vieron ese vídeo bueno su servidor hace este tipo de trabajos puede ir cualquier imagen como ustedes gusten miren acá por ejemplo tengo esta de los simpson esta del canal de hot wheels les repito también el canal de hot wheels es mundo hot wheels mx que tratamos o abordamos también el tema sobre los hot wheels que son costosos y valiosos así que si tienes por ahí carros de los años 70s 80s de hot wheels posiblemente por ahí tienes una buena lana y bueno también tengo estas hago estas de los chicago bulls de jordan así como está en roja y en blanca exactamente lo mismo pero en blanca y de fútbol mexicano ahorita solamente tengo pumas américa cruz azul y necaxa pero con modelos ya específicos también pero si ustedes desean hacer este tipo de o que se les haga este tipo de trabajo con otra moneda no sé de costa rica de eeuu de españa también lo pueden solicitar sin ningún problema el costo de cada case para la ciudad de méxico 220 pesos interior de la república 265 ya con envío y para el resto del mundo 285 porque es la parte donde sale más cara a enviar a todo el mundo formas de pago para la ciudad de méxico es un anticipo por depósito bancario de la mitad y a la entrega la pueden liquidar y interior de la república o perdónenme es e interior de la república como el resto del mundo es depósito bancario en su totalidad muy bien interesados mandar también un watts al 5544 73 44 05 y les envío y les envío los dispositivos compatibles que hay para este tipo de trabajo muy bien que tengan un excelente día y no olviden suscribirse al canal numismática para todos o mundo hot wheels mx activar la campanita de notificaciones compartir los vídeos para que youtube les avise en el momento que subamos un nuevo vídeo que tengan un excelente día y nos vemos la próxima